Música 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 Cuando yo estaba chiquito Mi mamá me hacía mango Y ahora como estoy grande Mi hijo malo tú A su baile con tu 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo es? Dilo, dilo. ¡Estamos gozando, gozando! ¡Estamos en invierno! ¿Por qué estamos en invierno? ¡Ay no! ¡Porque estamos en invierno! ¡Porque estamos en invierno! ¡Ey huirero anda sin pancá. No no! ¡Porque estamos en invierno! ¡Ay yo no sé! ¡Porque estamos en invierno! Estamos en invierno porque estamos en invierno. Entonces queda bien con una suera y por qué. Estamos en invierno. Estamos en verano. ¡Gracias! ¡Gracias!